¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh, qué gozo y felicidad! En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Este corito se canta en francés, en portugués y en español Pero ahora quiero que lo canten en inglés I have the joy, 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 down in my heart Down in my heart Down in my heart I have the joy, 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 joy Down in my heart, down in my heart to stay A la escuela dominical, vamos todos para aprender, vamos De Cristo que murió para salvar al pecador Oh que gozo y felicidad, en mi corazón En la clase desentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender ¡Qué bonito cantan, ¿verdad? Seguro que sí, cantan muy lindo los chicos Siéntense todos, tómense lugar porque vamos a principiar nuestra clase dominical La clase para este día se basará en este libro hermoso Cristo está junto a mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder, Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no, no, no temeré, no, no temeré porque Cristo está conmigo. Y si el diablo me quiere asustar, no, no temeré porque Cristo está conmigo. Y si el diablo me quiere empujar, no, no temeré porque Cristo está conmigo. Y si el diablo me quiere amenazar, no, no temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo. Y si el diablo me quiere asustar, no, no temeré porque Cristo está conmigo. Y si el diablo me quiere amenazar, no, no temeré porque Cristo está conmigo. Y si el diablo me quiere amenazar, no, no temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no, no, no temeré porque Cristo está conmigo. Miren qué cosas tan bellas hay a nuestro alrededor. Los ríos, los mares, las flores, los pajarillos. ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Y las nubes? ¿Y las montañas? El cielo, la tierra y el mar, las nubes que veo pasar. Son grandezas que mi Dios creó para que tú y yo podamos disfrutar. Las estrellas, el río al pasar, no lo puedo negar, que mi Dios los creó. Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar, y los cantos cubiertos de flores, belleza sin par. El brillar de la luna y el sol no lo puedo explicar. Todo es obra de Dios, no lo puedo negar, que mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. ¡Qué lindo! Si mi Dios los creó. ¿Y los gusanillos del campo? Si mi Dios los creó. ¿Y qué del niño recién nacido? Si mi Dios los creó. El cielo, la tierra y el mar, las nubes que veo pasar. Son grandezas que mi Dios los creó. Son grandezas que mi Dios creó para que tú y yo podamos disfrutar. Las estrellas, el río al pasar, no lo puedo negar, que mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar, y los campos cubiertos de flores, belleza sin par. El brillar de la luna y el sol no lo puedo explicar. Todo es obra de Dios, no lo puedo negar, que mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. ¿Y qué de las bellas estrellas? Si mi Dios los creó. ¿Los océanos? Si mi Dios los creó. ¿Qué de los pajarillos? Si mi Dios los creó. ¿Y las mariposas? Si mi Dios los creó. 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 Tengo dos manitas. Tengo dos piecitos. Tengo dos manitas. Y un corazoncito, para alabar a Dios. Dios sabe cómo me llamo. Sabe cómo soy. Cuántos añitos tengo. Todo lo sabe el Señor Cuando me levanto, cuando voy al campo Lo que hago en la escuela, todo lo sabe el Señor Cuando no hago caso, cuando soy rebelde Si no tengo amor, todo lo sabe el Señor Dios sabe cómo me llamo, sabe cómo soy Cuántos añitos tengo, todo lo sabe el Señor Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces oraba el profeta Elías Daniel en el pozo, un ángel veía El profeta oraba y la lluvia caía Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces oraba el profeta Elías Daniel en el pozo, un ángel veía El profeta oraba y la lluvia caía Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces oraba el profeta Elías Daniel en el pozo, un ángel veía El profeta oraba y la lluvia caía Gloria a Dios Gracias Señor Eres lindo, eres sublime Eres amable, eres más bello que las flores Eres más dulce que la miel Eres el Señor de señores ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien Pues este libro es La Biblia Y Biblia se deletrea B, I, B, L, I, A Y de este libro es que vamos a aprender En esta ocasión Lámpara es a mis pies su palabra Y lumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra Vamos a ver chicos Cantemos todos juntos Con alegría Lámpara es a mis pies su palabra Y lumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra ¿Y qué es su palabra? La Biblia Es el libro de mi Dios En ella solo confío yo La Biblia Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés Lámpara es a mis pies su palabra Y lumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda Lámpara es a mis pies su palabra Lámpara es a mis pies su palabra Lámpara es a mis pies su palabra Y lumbrera a mi camino El Dios de paz siempre me guarda No solamente el domingo es el día del Señor Sino toda la semana Es muy lindo cuando podemos cantarle al Señor En todo momento ¿Por qué no aprenden conmigo Este corito que voy a cantar? Domingo siento gozo Lunes continuará El martes siento paz Que nada me quitará El miércoles y el jueves Camino con Jesús El viernes veo su gloria Y el sábado su luz Oh gloria, 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 gloria Oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre Por su infinito amor Oh gloria, gloria, gloria Oh gloria al Señor Oh gloria a su nombre Por su infinito amor Ya que lo aprendieron, ¿creen que pueden cantar conmigo? ¡Sí! Vamos a ver. Domingo tengo gozo, lunes continuará. En martes siento paz, que el hada me quitará. En mi coles y en jueves camino con Jesús. Y el viernes veo su gloria, y el sábado su luz. ¡Oh gloria, gloria, gloria! ¡Oh gloria al Señor! ¡Oh gloria a su nombre, por su infinito amor! ¡Oh gloria, gloria, gloria! ¡Oh gloria al Señor! ¡Oh gloria al su nombre, por su infinito amor! Un poquito más rápido ahora, con más entusiasmo. ¡Vamos a ver! Domingo tengo gozo, lunes continuará. En martes siento paz, que el hada me quitará. En mi coles y en jueves camino con Jesús. El viernes veo su gloria, y el sábado su luz. ¿Más rápido? ¿Pueden? Domingo tengo gozo, lunes continuará. En martes siento paz, que el hada me quitará. En mi coles y en jueves camino con Jesús. El viernes veo su gloria, y el sábado su luz. ¡Oh gloria al suerte! Si me siguen hoy, si me siguen hoy, si me siguen hoy, pescadores yo os haré. Si me siguen hoy, he decidido seguir al Señor. Si me siguen hoy, si me siguen hoy, el mundo atrás y placeres de él. Si me siguen hoy, me siguen hoy, el mundo atrás y placeres de él. Si me siguen hoy, iré por lo que era me guíe. Su gracia habrá de sufrirme He decidido seguir a Jesús Sigo, sigo, sigo a Jesucristo Tras Jesús en la luz yo le seguiré Sigo, sigo, sigo a Jesucristo Donde quiera Él me guíe yo iré Pescadores yo sabré, yo sabré, yo sabré Pescadores yo sabré, si me siguen hoy Si me siguen hoy, si me siguen hoy Pescadores yo sabré, si me siguen hoy Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jerico y cuando Jesús pasó por allí a un psicomoro subió el Salvador le vio allí y le habló así Saqueo, bájate de allí porque a tu casa voy a ir a tu casa voy a ir Si tú también chiquito estás y a Cristo quieres ver Tú puedes hoy venir a Él, no hay nada que temer Decídete a invitarle hoy y dile al Salvador Cristo, pasa por aquí porque contigo quiero ir Que contigo quiero ir La Biblia es un gran libro dado por Dios para que todos nosotros lo leamos y aprendamos cosas muy bellas de ella La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras, no hay ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la vida Cristo es el camino, la verdad y la luz Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad de Dios La única forma en que podemos llegar a esa gloria eterna Es que obedezcamos las reglas de la Biblia Y una de las reglas que la Biblia nos enseña dice de esta manera Escúchela Hay una regla de oro que debes tú seguir Y así podrás en todas partes siempre ser feliz Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús Lo que tú quieres que otros te hagan hazle a ellos tú Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús Lo que tú quieres que otros te hagan hazle a ellos tú La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras ni ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras ni ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Juan 13, 16 Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Primera de Juan 4, 8 Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él El que vive en amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Dios es amor Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él El que vive en amor 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 Un cuerpo alentió, 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 llegando al arroyo bajo y llevaba pan y llevaba carne porque Dios se los mandó y una viejecita juntando su leñita cuando elías por ahí pasó y le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó Un cuerpo alentió, 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 llegando al arroyo bajo y llevaba pan y llevaba carne porque Dios se los mandó y una viejecita juntando su leñita cuando elías por ahí pasó y le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó En Jesús yo soy la sal de la tierra En Jesús yo soy la sal de la tierra Este sabor no se atrapa porque me lo da Jesús Este sabor no se atrapa porque me lo da Jesús La, 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 la En Jesús yo tengo gozo en mi alma Este sabor no se atrapa porque me lo da Jesús Este sabor no se atrapa porque me lo da Jesús La, 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 la En Jesús yo tengo gozo en mi alma En Jesús yo tengo paz en mi alma Esa mano se acaba porque me la da Jesús Esa mano se acaba porque me la da Jesús ¡Miren! ¡Ahí viene el tren! ¡Qué tren más lindo! ¡Mírenlo mal! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren a la patria celestial! ¡Súbanse, niñitos! ¡Es un tren muy especial! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos, niños, a subir! ¡Vamos, niños! ¡Te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos en el tren! ¡Es el tren del Evangelio! ¡Vamos, niños, a subir! ¡Vamos, niños! ¡Te invitamos! ¡Sube a nuestro tren! No me importa de dónde tú vengas Ni tu raza, ni cuánto tú tengas Si en tu corazón tienes a Cristo Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, 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 dame Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! Es el tren del Evangelio, vamos, niños, a subir, vamos, niños, te invitamos, sube a nuestro tren. ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! ¡Uh, uh, uh, vamos en el tren! ¡Vamos en el tren!